Volcas juntos tu clara alegría, veredas que yo pisé En Independiente hubo novedades en el curso de la semana, se ha hecho cargo de la Dirección General de las Divisiones Inferiares de Independiente, el señor Claudio Vivas, así que le deseamos lo mejor, yo como corolario de todo esto quiero decirles, esto no es echarle barro ni tierra a nadie A ver, Independiente terminó muy mal el año con las inferiores Fíjense en que Rosario Central fue el campeón general de la Copa Challengue de todas las divisiones inferiores Ganó la general con 241 puntos Independiente terminó 14 con casi 100 puntos menos Una diferencia demasiado grande para un club como Independiente Rosario Central salió campeón con 241 Independiente finaló 14 con 144 Pero hay cosas en la vida que a mí me gusta dejarlas bien claras más allá de los resultados Más allá de cualquier circunstancia a favor o en contra de cualquier persona Desde el disenso tuve ocasión de entablar una relación cordial, muy cordial con Diego Grifa, el hijo de Jorge Grifa Y lamentablemente yo en el curso de la semana fui víctima de un hecho delictivo bastante importante Y he perdido absolutamente muchas pertenencias entre las que estaban incluidas celulares, agendas, documentación personal De hecho, aprovecho para que si alguien en algún lado dejan tirada documentación o cosas que me puedan pertenecer Mucho agradecería que me lo comuniquen Pero lo que sí me importa es que dejarle un mensaje a Diego Grifa Porque no tengo el teléfono de él, no tengo forma de comunicarme, he perdido absolutamente todo Este, no sé Lo tengo, tengo el teléfono de él Ah, después me lo pasará Sí, sí, sí Porque me gustaría saludarlo De hecho, más allá de los malos resultados de las inferiores Que no sé si todo tendrá que ver con todo Pero Claudio Vivas tendrá un exhaustivo y profundo trabajo para sacar Independiente adelante con las inferiores Porque tenemos que tener en cuenta que las inferiores es el futuro del club Porque Independiente no se la puede pasar todos los años comprando a jugadores por 10, 20, 30, 40, 50, 100 o 150 o 200 millones de pesos No estoy hablando en dólares Es imposible seguir con este curso No hay forma El fútbol no tiene destino si se sigue con esto Basta de los gastos en incorporaciones que realmente después resulta que no te brindan nada Entonces hay que apostar a los inferiores Pero acá también va a tener que ser responsabilidad de los dirigentes Tener diálogo, apoyo Por ejemplo, hablando con algunos de las personas que están trabajando en Villa Domínico con inferiores Nos hablaban que de pronto la cancha donde tienen que probar y entrenar a los jugadores de inferiores Está ya un desastre A ver, resulta ser que todo el periodo de Villa Domínico es un lujo Es realmente la pensión impresionante, las canchas impresionantes, el gimnasio impresionante, la concentración Hablo del gimnasio donde entrenan a los inferiores El centro de alto rendimiento Y el centro de alto rendimiento Que realmente son de primerísima generación Pero este aquí, que hay muchas quejas sobre el estado de la cancha de fútbol Donde saben entrenar los jugadores de las divisiones inferiores durante la semana Y también los que se prueban Habrá que buscar la solución Se han solucionado tantas cosas, Domínico Tantas cosas Avanzó tanto el periodo de Domínico Que cuesta creer Que no den Una patada final Para dejar bien esa cancha que es la única Que no está acorde con las circunstancias Vamos a escuchar dos mensajes, Lucas Buenas noches para Independiente de América Para el programa de González La verdad Independiente no tiene gol No liga nada Realmente El único que hace algo distinto es Barco Vera se traba, se cae Ese boya está lesionado Este pide de Mesa se lesiona La verdad Sánchez Niño Lo único que puede hacer es tirar un centro de vida media Bueno, este equipo inmaduro Que no sacó provecho de estos ocho partidos Y hoy que le pudo ganar a Rosario No lo hizo Y este cuerpo técnico Que toda la fecha cambia de esquema Y cambia el puesto de los jugadores Lo armaron la actual dirigencia Hablemos clarito Los culpables Son los actuales dirigentes Luego el cuerpo técnico Y por último los jugadores Saludos Bueno, a partir Recién son y nueve A partir de y cuarto Vamos a abrir los teléfonos Nacho No sé si vos querés sacar algo de las páginas Tengo algunos comentarios Que fue dejando la gente A medida que se iba comunicando A través del Facebook Personal Ya tú Algunos son No sé si leerlos así Sin filtro Que espanto Un central sin fuerzas En primer tiempo Buenísimo de barco En el segundo Pobrecito No tenía pierna Lo que hablamos recién Algo falla La preparación física en general Llama la atención Que tenga 17 años Y tenga problemas físicos Bueno Ahora se va a ir a entrenar Con el sub 20 Con lo cual esto sería Un potencial problema Gustavo Lotufo Deja buenas noches Pregunta ¿No hay un pibe que sea delantero En reserva? Si estos no existen ¿Por qué no le dan la posibilidad A un pibe? Bueno Venimos hablando De Gaston Toni De Messiniti Que son jugadores también Que están siendo observados Messiniti Cañete También También Se podría ir mechando De a poquito Hola Eduardo Maestro Esta es la nota De la prestigiosa Revista inglesa 442 O 442 Que sería un 442 La que ubica Independiente En el lugar 17 Entre los mejores 50 equipos De la historia Del fútbol mundial Acá te están contestando Una pregunta Que le estabas haciendo A Jorge Recién en el aire La revista inglesa Se llama 442 442 Sería Mario Tito Carnevale Vergüenza Los 10 minutos Central No levantaba las piernas Estaban todos rotos Y cansados Claudio Gabuso Buenas noches Los escucho desde casi Sus comienzos Un saludo Miguel Mori Figay Gran partido Los tiros libres De Rigoni Hoy para el olvido Bueno Miguel Mori Miguel Mori Gran amigo Gran persona Y gran jugador De la historia Independiente Miguel Ángel Mori Bueno Se pregunta Que algo debes saber Con esto que estás agregando Porque es indiscutible Las pelotas paradas Porque no se buscan La alternativa Y bueno Rigoni llegó con el mote De gran ejecutante Con ambos perfiles Lo demostró en Independiente No es un jugador Que le haya pesado Pero yo creo que pasa Por una cuestión psicológica Una apreciación personal Miguel Caraballo Buenas noches Hoy merecimos ganar Y el que sufrió el partido Fue central Agrega también Pero la verdad Estoy amargado No me conforma El fulguito Que hace Y preocupa Que uno Mira al banco Y los suplentes Y la respuesta Esto es todo lo que hay Lo que está en la cancha Esa preocupante Ahora es Mesa Realmente Y antes habían sido El Torito Mancuello Y siguen bastos Como diría don Ramón Lucas Vamos a escuchar Tres mensajes Hola ¿Qué tal? Soy Susana Salerno De la zona de caseros Bueno Relativamente Jugamos bastante bien Pero debían practicar Estos chicos Desde tiro al arco Siempre le pegan Y le pegan Para cualquier lado Practican un poco más Un poco más de fútbol Un poco más de juego No es solo tener La pelota En el juego Ahora se viene San Lorenzo Se viene Racing Se vienen Partidos grosos Bueno González Otro Fernando de Rigo Bueno Al equipo le faltan nueve Vemos que el tema de él Ya verás Que se cae solo Que no patea Y vemos que Le falta gol al equipo Y ese es el problema Y un buen enganche Un diez y un nueve Y bueno ¿Qué va a ser? Es así Independiente No le pudo ganar Según gol a Ginasia Y los bosteros Le ganaban tres a cero En el primer tiempo Ginasia Un equipo de verdad De terror Que empata Con el independiente Se va a hacer Increíble Y Boca Le gana tres a cero Hola Miguel Garcino Mirá Eduardo Otro empate más Ya el segundo empate La derrota Los tucumanos A mí me da la sensación No sé si ustedes piensan Lo mismo Que este equipo Es como Podría estar jugando 800 minutos Que no le va a hacer Un gol Al Arcoentis O sea El Elko lo tiene cerrado Le pegan más Lo de Veras hoy Errándose un gol Displicentemente En el primer tiempo Muchachos No le busquen más vueltas Este equipo No tiene solución Bueno Bueno la gente No está tan enojada No ¿Qué ibas a agregar? La vez que a la gente En realidad No sé si la palabra es enojo Yo como Cuando habría Habría un programa Te decía preocupado Y un poco de resignación De ver que Lo que se elabora No se termina concretando Y bueno Lo de la lesión De los jugadores Son dos temas Digamos que hoy Preocupan Estoy ansioso Y preocupado Porque me gustaría Que Alberto Aedo El Tigre Se comunicara Con nosotros Que me llame Dejé perdido El celular a propósito Para que me llame Porque este tema Del campeonato De 1960 Por ahí Yo estoy equivocado Me parece que tiene Suma Y mucha importancia Sí Es todo un tema Se ha encontrado algo Que tiene 56 años A ver 56 años guardado Y que me parece Que tiene un valor histórico Para el club Que el club Debiera recuperar Pero no tengo el teléfono De Alberto Aedo No En realidad Me lo dejé en casa Eduardo Después me quedé pensando También Decir que el parámetro Con el que miden Esta revista Independiente Quizás podría haber subido Algunos puestitos A nivel mundial Porque Quedó en el 17 Digamos Uno imagina que debe estar Real Madrid Barcelona Dentro del top 10 El Bayern El Barcelona Segura Debe estar Porque ganó también muchas Champions Independiente Ganó cuatro títulos locales En la de acá del 70 Que pueden ser sumados A estos Seis Cuatro copas libertadores Las tres interamericanas Y la mundial Claro Son doce títulos Son doce títulos En diez años Bueno Consideran solamente No 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 nos confundamos Ellos tomaron del 70 al 75 Claro Porque si Si vos vas a arrancarse del 65 Suma mucho más Si Suma dos copas libertadores más Tres campeonatos Yo decía la década del 70 Que podrían haber sumado del 70 Hasta el 79 Algo así La gloria independiente Empieza en el 60 Continúa en el 70 Y tiene Un rebote Un coletazo en los 80 En los 80 Porque Se gana todo Una vez más El campeonato aquí La Libertadores La del mundo La interamericana Y después Con la llegada de Solari Se gana aquel famoso campeonato Del 88 89 Donde cuando se empataba El partido Se pateaban penales Que te deba un punto más Así que bueno Y llegamos a la final De la supercopa Estuvimos por un Penalcito También por ganar otro título Que increíble ¿no? Han pasado 32 años Si Y por lo menos En la Libertadores No nos alcanzó a nadie 32 años Claro Del 88 De ostracismo internacional Porque yo la copa De mil De mil Del 2000 Yo no la cuento Eh Pero fue un tráfico internacional Si Bueno Pero en la década Del 90 hubo 3 títulos internacionales También Una recopa Y dos supercopas Si, si Pero viste Lo otro fue mucho Mucho Independiente De la Libertadores El aseado Hay algunos grabados No sé si los querés Irmándolos Eduardo Habla José Valentina China George Un amigo tuyo De la infancia Independiente Querés Tiene una cosa Hermano Eduardo Con Vera Y Ortiz Y Rigoni En ese Nivel No le podemos ganar A nadie Por más que Barco Se ponga el equipo Al hombro Mensaje para el programa Independiente de América Habla Marco de Wilde Muchachos El próximo partido Jugamos con San Lorenzo Vieron el escándalo Del partido de hoy Con Huracán Eso te afanan Si hay algún Directivo de Independiente Lo están ayudando mucho San Lorenzo De esa sensación De esa inconscientemente Pero No sé Las dosas Son siempre Para el mismo lado Hoy a Ortigoza Lo tendrían que haber echado No sé si lo echaron bien A A Toranzo Entró dos minutos A Toranzo Tenemos a alguien en línea Sí, buenas noches ¿Quién está? Buenas noches a Eduardo Le habla Emilio Mengui de Wilde ¿Cómo le va? Esperá que me voy a poner Los auriculares Por favor Eduardo Mengui de Wilde Sí, buenas noches ¿Quién dijiste que habla? Emilio Mengui de Wilde ¿Cómo le va? Mengui Mengui, sí Emilio Mengui Hubo muchos amigos De la especie de Mengui Ahí en Wilde Mire usted Wilde y Villa Doménico Bueno, yo vivo en Wilde Sí Bueno, Mengui, te escucho La verdad, Eduardo Que estoy bastante caliente Porque yo escucho mucho Que vamos partidarios Entre los que está el suyo Y a veces no entiendo Al hincha independiente Y al socio O sea Decir que independiente Ha jugado bien Y mereció ganar Para mí es Una animidad Porque independiente Jue con un equipo Que hoy no existió Que fue Rosario Central Y fue un partido más En el que no pudo Convertir un gol Y en el que se pudo Perder la posibilidad De sumar dos puntos importantes Sí, pero de todas maneras Carlos, me dijiste tu nombre Emilio Emilio, Emilio, disculpa De todas maneras Emilio No deja de ser cierto Que Se mereció ganar Pero lo preocupante Que no nos podemos quedar Con que se mereció Es que no ganamos Se va a cumplir el problema Por eso Pasó con Gimnasia Pasó con Esta tarde con Central Y si no hoy Un gol en contra Con Temperley Pasaba también con Temperley Evidentemente El equipo No está de acuerdo En las circunstancias Que uno pretende Cuando alguien dice Yo mismo lo dije Se mereció ganar Es más, Emilio Con relación Al partido con Gimnasia Creo que algo se mejoró Sí, bueno Yo soy Tengo 54 años Así que vi Un poco de lo que también Usted vio Usted vio mucho más que yo también Pero bueno Yo no vivo de los recuerdos Pero sí Yo soy un apasionado De fútbol Y me duele Me duele Ver independiente así Porque independiente Para mí No demuestra Un estilo futbolístico Más allá De que Milito Quiera ser Simbolizado Como un gran ejecutor Un gran estratega A mí me molesta Ver a un central Jugando de cuatro Como hoy se volvió Buena Polena Fidal Me molesta ver Que nos echan un jugador Como fue hoy Cuesta Porque eso De llevar los dos centrales A chicar tan adelante Hace que cuando se Se pierde un espacio Los centrales Deben la camiseta O el número al contrario Y pasa lo que pasó hoy Un FAU Que fue Para mí Innecesario Si independiente Hubiera estado parado De otra forma Pero lo más preocupante Eduardo Es que independiente Se nos genera Un mano a mano Con el arco Con el arquero rival Entonces Si tenemos un 9 Que siempre pivotea Y es el primer O segundo pivot Del equipo Como hoy Que tenía una pelota Para darse vuelta Y encarar al área Y patear Tiró un pase Dentro del área grande A un jugador Que estaba a 12 metros 15 metros Fuera del área Yo digo ¿Cómo se puede jugar El fútbol así Eduardo? O sea Es muy difícil A mí Realmente Me hace doler los ojos Ver independiente así Porque hoy Era un partido ganable Por el equipo Que presentó Central Sabiendo que Central Está jugando Una doble competencia Nosotros no tenemos Aspiraciones Lamentablemente a nada Y domingo Otro domingo Vemos que independiente Más allá de los merecimientos Porque nadie discute O independiente Mereció ganar Creo que futbolísticamente No estamos a la altura De lo que independiente es Estamos muy por debajo De otros cuadros Que están jugando Medianamente bien Bueno Su compañero Perdón Recibno oyente Lo decía Hoy Boca Le hizo en la cancha De gimnasio Hasta donde vi Estaba ganando 3 a 0 A mí los rivales No me importan Pero eso marca un poco La realidad De nuestro equipo A mí me llena de preocupación Pensar que nosotros A Tampa Bay le ganamos Con un gol en contra Sobre la hora Y que fue Boca Y le encajó 4 Y una última cosa A mí hoy Hay algo que me Me marcó mucho De lo que es el plantel Y lo que es hoy El orgullo De llevar la camiseta Independiente Hubo una jugada Que hubo un tiro libre Para Central Y hoy La barrera De Independiente Le hicieron los jugadores De Central Sacando a Pellerano Que se peleó Con un par de jugadores De Central No hubo nadie Quien pusiera El orden Y el orgullo De decir Muchachos El área independiente La barrera La hace Independiente O la hace Central Entonces yo digo Esas son las cosas Que demuestran Cómo está Independiente Con una dirigencia Que ha llevado al club A un lugar importante En la parte económica Pero que me parece Que de fútbol No entiende mucho Y que elegir jugadores Y técnicos Como han elegido No está llevando a esta situación Así que creo que es Es para repensar Si solamente Con la billetera Alcanza Yo creo que la dirigencia Tiene que Tratar de buscar Una persona Que sepa de fútbol Y que sea el nexo Entre la parte futbolística Y la parte dirigencial Porque me parece Que estos dirigentes Muchos no saben Me parece muy precisa E inteligente Tus palabras Te agradezco Que hayas llamado Emilio Un abrazo grande Y sigan todo muy bien Suerte Gracias Dame dos Bueno Por más que no se ganó hoy Creo que se dejan Si el técnico entiende Hay unas cosas Que tienen que sacar en claro Que Barco va del minuto cero Que si lo va a juntar Conveniente Tiene que ser antes Porque si no Barco se cansa De explicar la mente A los 18 años Que Sánchez Miño Solamente puede ser Alternativa de Telefico Porque no tenemos tres Y esta comisión No se fijó en eso Que Vera jugando Cuatro puntos Es mejor que Denis Que Rigoni Pide el banco A gritos Hola Si Mario De Lonchán Para El programa de Rojo De Eduardo González Estoy de acuerdo Con lo que dijo el muchacho Hoy Rosario Central Jugó muy relajado Independiente Sigue haciendo más De lo mismo Y Está mal planteado La delantera El pibe tiene que jugar A Barco más arriba Y Rigoni No tiene que jugar Escarrilado al lado derecho Sino la punta izquierda Bueno Para que la gente Se siga comunicando Entonces En este tramo Del programa Es el 4535 5707 Te iba a preguntar Luquita Si la segunda tanda La mandamos Todavía no Vamos a la tanda Entonces Así auspiciamos Argentina Espacio publicitario AM 570 IPS Información profesional Sistematizada Toda la normativa Sobre consorcios Legislación tributaria Comercial Laboral Y previsional Normas municipales Y mucho más En www.ips.com.ar IPS Información profesional Sistematizada Seguridad Seguridad e higiene Industrial Sociedad Anónima Representante oficial De Matafuegos Drago Señalización e instalación De equipos contra incendio Venta y recarga De matafuegos Elementos de seguridad Indumentaria de trabajo Teléfono fax 4252 6952 Viejo Bueno 745 Bernal Oeste Rubinsal Culsoni Editores La doctrina jurídica más destacada Talcahuano 442 Y en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Atos Hotel Habitaciones todo confort LED Frigobar Air acondicionado Avenida San Juan 1171 Frente a Canal 13 Teléfono 4880 7850 www.atoshotel.com.ar Si estás buscando la luz Hoy está con nosotros La hermana Verona Platinum Ella tiene mucha luz Mirenla Es pura luz Geluz Fabricación y desarrollo de productos eléctricos Nueva línea Verona Platinum Ingresa a www.geluz.net E impulsa el cambio Geluz En Caledonia Seguros Llevamos 80 años brindando seguridad Tranquilidad Y un excelente servicio a los argentinos Inmejorables coberturas El precio más competitivo del mercado En Caledonia Seguros O SOS Lo más importante La tranquilidad es una decisión Caledonia Seguros Superintendencia de Seguro de la Nación 0800 666 8400 Número de inscripción 0057 www.ssn.gob.ar Fin del espacio publicitario Argentina 570 Muy bien, tramo final de Independiente de América Última media hora de programa Uno quiere A veces es necesario Tener tres o cuatro horas de programa Para poder manifestarse Las cosas que uno va leyendo El otro día ¿Se acuerdan que yo siempre recomiendo Aquellos dirigentes Jugadores Técnicos Que miren la película Lincha Con Disépolo En la semana En el diario Clarín Una nota firmada por Osvaldo Pepe Dice El asesinato simbólico del hincha de fútbol Y empieza con unos versos Unas Unas rimas Si se lo puede llamar Dice El potero se llenó de casillas En la canchita Hicieron un monoblog Yo quise ser jugador Para avalancha Y llegué hasta hincha Y me parece que es mejor Y soy un hincha Hijo de un hincha Nieto de otro hincha Que soñó ser jugador Yo soy un hincha Para avalancha Alma de la fiesta Carne de tablón Esto lleva el título de para avalancha De Alejrando del Prado Lo leo En una nota que sacó Osvaldo Pepe Contando los pormenores Considerando que La presidencia de la AFA Es tan apetecible Como el sillón de la AFA Que tiene sintonía Con el de Rivadavia Está hablando Del presidente de la nación Es un poquito extenso Como para leerlo En todo el programa Pero Tarde o temprano Algunos seguramente Andarán la calle de Viamonte Para reponer el fútbol En las pantallas Con dinero propio Macri Habría prometido en campaña Que mantendría el fútbol Para todos Hasta el 2019 La realidad Lo llevó A jurar de su promesa Un hábito muy de su gestión En este caso Bien empleado En un país Con 13 millones de pobres Financiar a clubes en quiebra Jugadores multimillonarios Y dirigentes de moral extraviada Y bolsillo fácil Hubiese sido otro gol en contra Para colmo La AFIP Con guiño de más arriba Viene de anunciar Que acudirá a la justicia Para reclamar Una deuda De 137 millones Por evasión impositiva Un ranking Un ranking Que encubre a los más poderosos Como los más incumplidores Es un empujón casual Hablaría de hacer mutar De hacer mutar a los clubes De asociaciones civiles Sin fines de lucro A sociedades anónimas Armando Pérez Presidente de la Comisión Normalizadora Y en soledad política Denunció deuda De los clubes En la AFA Por 950 millones de pesos Quiero hacer un paréntesis Aquí recordarles Que esta denuncia Yo la hice hace 6 meses atrás Pero claro Estoy en otro nivel Y no tuvo eco Espero que tenga eco ahora Que lo denunció El supuesto presidente De la AFA Desde 2009 El Estado Ha financiado La televisión del fútbol Con unos 9.000 billones Que no llegaron A destino Íntegramente Algunas instituciones Resignaron Hasta el 40% En el cambio de cheques Para anticipar Su cobro En financieras truchas Cuevas Vinculadas a la propia AFA Y al gobierno CA En confianza La sociedad Ha perdido Fortunas Que pudieron ser Habas que la expresidenta Honró con heráldica De la buena pasión Ese hincha No solo comprobó Bueno Buenas noches ¿Quién está? Hola, buenas noches Eduardo y equipo ¿Cómo están? Aquí estamos Aquí habla Ezequiel de Villa Madero ¿Qué tal Ezequiel? Bien, bien Eduardo Bueno, mira Lo que les quería comentar Es lo siguiente Hasta que hoy Hoy el equipo jugó bien No vi Fijate que estuvimos allá En Rosario Ellos se hacen muy fuertes Venían agrandados De ganarle a Boca Y prácticamente Tuvieron muy pocas situaciones De gol A diferencia de nosotros El tema que pasa Y esto va a pasar Con Milito Va a pasar con Almirón Va a pasar con Pelegrino Va a pasar con quien venga Hasta que no tengamos Un volante creativo En el medio Y dos buenos delanteros O aunque sea uno Estas cosas van a pasar Porque hoy por hoy Los resultados son los goles Imaginate Si hoy jugamos bien Y tendríamos a un delantero Uno solo Te pido uno solo Nada más Que hubiera lastimado adelante O sea La solución no es sacarlo a Milito No es traer a otro Porque A ver Lo sacas a Milito Ojo Y no lo estoy defendiendo a Milito Simplemente Obviamente Como hincha del rojo A Milito lo quiero mucho Porque Es el club Es parte del club Con todo lo que hizo En las divisiones inferiores Con lo que Con la obra de Villa Domínico O sea Milito Pero bueno Ahora está en una posición Bastante complicada Y Y lamentablemente Bueno Le tocó como quien dice Bailar con la más fea Y lo veo muy solo Yo Hoy por hoy A Milito lo encuentro muy solo Lo veo muy solo Por lo que puedo percibir Lo que veo Las imágenes Y todo Lo veo muy solo Y hasta que no tengamos Como te comenté Para no ser reiterativo Un volante creativo En el medio Que se supone Que iba a ser el Cebolla Pero bueno Se ve que Lamentablemente El Cebolla Con sus lesiones Y nunca El jugador distinto El jugador distinto Nunca vi Nada distinto Si vi unos chispazos Pero no nos sirvió No nos sirve Así Esto como Esto como una producción A una empresa Si Si el empleado Que vos contrataste Te hacen una fama No este empleado Es bueno Y de repente No te resulta No resulta Todos evidentemente Con el Cebolla No van Entonces bueno Hasta que no tengamos Un volante creativo Y un buen delantero O dos No Yo te aseguro Que no Venga quien venga Si lo llama Esa pez guardiola Venga quien venga No va a pasar nada Por lo menos Esa es mi opinión Es verdad Te agradezco el llamado Campeón Un fuerte abrazo Para todos Para vos Eduardo Y para todo el equipo Gracias Son muy amables Gracias igualmente Gracias por escuchar Chao Dame dos Para Independiente de América Habla Carlos de Coronado Hoy el equipo mejoró Comparto con ustedes Y ojalá que todos los goles Que no vinimos haciendo A esta hora Se los hagamos a Lorenzo A Racing Y a los demás Que equipo Quiero saber una cosa Como puede ser que Independiente No van a jugar un partido De desempate Si a Boca A Boca Se lo dieron con Vélez Boca lo recabó a Vélez Porque estaba clasificado Vélez por mayor diferencia De goles Y le hicieron jugar Un partido aparte ¿Por qué a nosotros no? Si Mensaje para González Si Por favor Le pido a los dirigentes Que le rescindan Ya el contrato a Milito Este es inaguantable Es un equipo Del toquecito Y la previsibilidad Es recontrapera Previsible Los equipos Se acomodan No tenemos gol Siete goles En diez partidos Basta Por favor Vayan a buscar a Sabela Repeto A Fossati Pero cambien ya Gracias Vos sabés que Con el permiso De los oyentes De los amigos De Independiente Me detuve Porque lo siento Como una cuestión Personal ¿No? Me detuve En otro artículo Del diario Crónica También en la semana Que escribe Javier Carrodani Con un título grande Que dice Es ridículo pensar En la vuelta De la colimba Y habla De todos los pormenores De por qué No se debe hacer más El servicio militar Que tiene sobrados motivos Para pensar Que a él Le hizo perder tiempo Le hizo demorar Sus estudios Habla de que Una vez que terminan Con lo que es Lo que se llama Hay un periodo Cuando entras Yo hice servicio militar Y estoy tan contento De haberlo hecho Pero quiero ir Específicamente al grano Una vez que se hace Los tres meses De entrenamiento Tiene otro nombre Pasan a ocupar tareas En distintas En distintas disciplinas En lo que sea Podés estar atendiendo En la veterinaria A los caballos Limpiando la bota Podés estar escribiendo A máquina O haciendo fotocopia O lo que fuere Pero Me quería expresar Porque Yo estoy convencido De algo Estoy convencido De que el servicio Militar obligatorio Es bueno Y necesario ¿Vos hiciste la colembra? Vos no No la se agarra ¿Sabés Cuántos chorros Venos habría en la calle? Todos estos Pibes de 17 18 19 20 años Que se andan Paqueando Drogando Emborrachando Robando Permanentemente Tendrían realmente Durante un tiempo Un año Por lo menos Una suerte de hogar Tendrían Tendrían Comida Ropa Contención Y una contención Tremenda Yo siempre fui Un convencido A mi no me hizo Mal la solución Militar Y ojo que las pasé Como cualquiera Como cualquiera Como cualquier hijo de madre ¿En qué año lo hiciste? Justamente en el año Que independiente Gana la primera copa Libertadores de América Alguna vez conté Que cuando se jugó El segundo partido acá Después del empate heroico Por Santoro En Montevideo El segundo partido acá Un miércoles fue Yo estaba No es ninguna hazaña ¿No? Estaba preso En el cuartel Por toda la macana Que me había mandado Y yo me escapé Yo me escapé ¿El día del gol De María Rodríguez? El día del gol De María Rodríguez Yo la tenía clara Que me iba a escapar Y me escapé Y cuando volví Conocí lo que se llamaba Calabozo de campaña Por haberme hecho Una macana grande Estaqueado A la intemperie Lindo Eso me contó El gol de María Rodríguez Que después sería Tan amigo Tan amigo mío Yo digo que la Colimba Pero te escapaste Que a la cancha ¿Te fuiste? Me fui a la cancha Sí, sí, sí Una locura Pero que se abornaste a alguien Y adornaste a alguien ¿Cómo te escapaste? A ver Cuando estábamos en los calabozos Pero no preso Salías Te hacían limpiar las caballerías A los patios Te dejaban ir a comer Y yo sigilosamente Me fui armando Porque no tenía uniforme Para salir Fui consiguiendo Un pan de borseguí Una camisa Alcatraz La película Hasta que me fui Me fui Y estuve ese miércoles Una noche Hice un muñeco Y lo dejó ahí Lo malito Que me quedé Este día A mi casa Porque yo sabía Que cuando volviera Era todo mal Y me quedé Este día A mi casa Cuando volví Se peleaban Para meterme preso Pero no importa Digo A ver Estas son apostillas Cuánto bien Cuánto bien Te hace la colimba A los que Seguramente Muchos que la pasaron mal Dirán Este boludo ¿Qué está diciendo? Sin embargo Yo sé de muchos Que le hizo muy bien Yo soy uno de ellos La colimba Me curó De muchos vicios Te da contención Te enseñan Porque es bueno La vagina Es bueno El salto a rana A cara en la mar Cuerpo a tierra Hay que estar preparado Para esas cosas A mi inclusive Me sirvió Para jugar al fútbol También Claro que por esas cosas De la vida Y por hacer la colimba Quedé libre Y desgraciadamente Cambiaron las cosas Pero insisto Esta nota que dice Escribe Javier Carrodani Es ridículo pensar En la vuelta de la colimba Sería bueno pensar Cuánto bien le haría A muchos jóvenes Hacer la colimba Vamos a atender A alguien más Que esté enganchado Buenas noches ¿Quién está? Hola buenas noches Sebastián Desde Rey del Pino Decime Sebastián ¿Qué tal? Estoy muy preocupado Por el tema Más que nada Por la avanzada Privatista De los clubes Y por el poco control Que tenemos nosotros Los socios Del club De las cosas Que suceden en el club Cuando empezó Esta comisión directiva En los pocos meses ¿No dijeron Que habían bajado El déficit mensual? Es cierto ¿Y ahora no está igual O peor que antes? Seguramente En el balance nuevo Figurarán las compras De jugadores Que se gastó Muchísima plata En un solo jugador Se gastaron Más de 50 millones de pesos En mesa Mi idea no es Caerle encima A esta comisión directiva Que dentro de todo La verdad Que viene haciendo bien Las cosas Pero mi idea es Anticiparnos Y no quedarnos sin club Porque el día de mañana Cuando esté fundido Van a decir La salida Es privatizarlo Y perrito Para la vieja Es una posibilidad Latente Que a mí me tiene preocupado Por eso mismo Por eso mismo Para mí Los socios Tenemos que tener Mucho mayor control Sobre lo que hacen Los dirigentes No sobre esta comisión Sino de acá para adelante A mí sabés A mí sabés Quién me tiene preocupado Fundamentalmente Con todo este tema Del fútbol Angelice Pero sí Pero está cantado Está todo Pero completamente cantado Viene Macri Angelice Diciendo esas cosas Si no lo vemos Es porque somos Jodete mañana Ojalá que Rizzo También Meta mano ahí Metamos mano Y si no Perito para la vieja El día de mañana Fútbol privatizado Ya se terminó La TV Para todo el mundo Ahora hay que pagar Después los clubes Se van a terminar también Y adiós Hay un tema puntual Por ahí se desliza La posibilidad De que cada hincha Que quiera ver el partido Va a tener que pagar Va a traer cola eso Pero lógico Pero aparte Es una cuestión Muy rara Porque discutamos El presupuesto nacional A ver si quiero ponerle plata Al fútbol o no Es demasiado larga Pero bueno Ojalá que esto No pase de largo Y lo toquemos Y no nos quede en el olvido Porque si no El día de mañana No vamos a llorar Sobre la lucha derramada Gracias Eduardo Buenas noches Chao Buenas noches Un abrazo Dame uno Por favor ¿Qué tal? Buenas noches Muchachos Por favor A ver Va a volver En el estudiante Verón ¿Por qué no Nos hacemos una pregunta? ¿No puede volver Bochini? Se ponen los cortos ¿Vuelve Bochini? Porque no tenemos 10 Y Bochini jugando Aunque sea 10 minutos Yo creo que va a poder Filtrar un pase Gol A este tipo Que no sé O Barco Hacer algo con Barco Por favor Vamos Bocha Muy bien La gente tira Las ideas más disparatadas ¿No? El próximo El próximo 25 de enero El Bocha va a cumplir 62 años va a cumplir No, 63 63 Gastón ¿Estás en línea? Sí Esperá que tenemos Un cliente Conocido Viejo Conocido Del programa ¿Estás ahí Hermes? Acá estoy Semicolumnista Ya soy ¿Qué es el campeón? Y bien Ahí andamos Mirá González Este ¿Qué es yo? Hay algunas cosas Para sacar positivo Y para que Milito Tenga en cuenta Creo que compartimos La mayoría Que el mejor jugador Fue Figal Que viendo jugadores Como Figal Taglacisco Y Barco Y el mismo Cuesta también Bueno, sí Pero bueno Yo realmente Los otros Los veo muy comprometidos Con el club Esos tres jugadores Milito tiene que darse cuenta Que hoy A ver Hay una cosa Que yo no puedo entender El miércoles Jugó Central Ya sabemos Que no se cuidan Los jugadores ¿Cómo va a ir a jugar Hoy a Rosario Con línea de cuatro Con Ortiz Y con Sánchez Miño? Hoy hay que meterle A toda la artillería En los primeros 45 minutos Maestro A ver Se tiraban al piso Los muchachos De Central al principio Entonces Si lo va a poner A Benítez Con Barco Que lo estoy pidiendo yo Porque son los únicos Dos que se entienden Inclusive Algunos tiran Algunos pasecitos Ahí por el medio Y hacen algún descalabro Hoy lo puso Cuando ya Barco Estaba un poco liquidado Y hay otras cosas Para tener en cuenta Hoy Hoy ya tenemos en cuenta Que Sánchez Miño No da más O sea Que puede ser una alternativa De tres Que Dios no permita Que selecione Talia Fico Y otra cosa Que tenemos que tener en cuenta Que aunque Vera juegue Tres, cuatro puntos Está por encima De Deni Deni está Dos segundos Atrás de la jugada Y Rigoni está pidiendo Banco a Gritos Hasta Gritos está pidiendo Banco Yo no sé Lo que le pasa a Rigoni Lo escuché al principio Del programa Pero bueno Lamentablemente Tampoco tenemos mucho ¿No? Como para Para Sí, pero es algo Que es todo Un enigma Que es lo que pasa Con Rigoni Bueno, bueno Pero Este No sé Yo Tal vez lo bancaría Un poco más Hay jugadores que sí Ya no banco Porque yo lo vengo diciendo Hace rato Que ya Cebolla no Y Deni no Bueno Tengo que escucharte Que dicen el tanque El tanque El tanque australiano Porque la verdad Que Claro maestro Porque es el tanque Y el tanquecito El tanque Y hace 50 años Que no hace un gol Fue goleador Claro No le pasa No le pasa ni cerca La pelota Fue goleador Yo también Cuando tenía 30 años Corría como loco Pero ahora no puedo Ni correr ni media cuadra Entonces creo que Si bien en un partido Hoy jugó mejor Independiente Jugó un poquito más ligero Que lo que me gusta a mí Exactamente Pero bueno Yo lo que quiero Me parece que tiene Que sacar conclusiones Milton Milita Están caprichados Con algunos jugadores Y yo entiendo Que para él Los tiene que bancar A Sánchez Miño Porque lo trajo Y entiendo algunas cosas Pero realmente Me parece que Yo lo hubiese planteado De otra manera O sea No haber planteado Yo lo hubiese metido Todo O sea Empezó optimo rato Porque no olvidemos Que Barco entra Porque se le hicieron a mesa Porque si no Seguimos Jugamos con un solo delantero Que es Vera Y le metimos Todo en medio campo Cuando estaba clarito Que hoy central Va a estar fulminado Liquidado Yo sigo pensando No sé Gastón ¿Qué opinará? ¿Estás ahí Gastón? Un papo Gastón A ver si Gastón Sí Yo no sé Inclusive estarás con Martín También Yo sigo pensando De movida Yo técnico De movida Después que Hasta donde lleguen Cuando se canse Lo saco Pero de movida Pongo a Barco y Benítez Yo opino exactamente Lo mismo Y probemos Todavía no pasó eso Sí Lo que pasa Es que teníamos Que haber probado antes Ahora vamos a probar En los clásicos Que también hay Es medio complicado O sea Teníamos que haber probado antes En la cuarta o quinta fecha Cuando vimos que esto No le hacíamos gol Ni al arco iris Teníamos que haber buscado por ahí O sea Yo lo que creo Que hoy Hoy central Estaba para la cachetada Porque estaba cansado Sabemos que después No se cuidan A mí no me venían así Que jueguen y bien No fueron a dormir Estos jugadores Yo estaba convencidísimo Que hoy Independiente ganaba Para mí también Inclusive me preguntó Mi hija Le digo Vamos a ganar 3-1 Le dije hoy Bueno Ya después No pero Se señaló Sí bueno Porque yo que pensé Que lo íbamos a llevar Porque lo íbamos a llevar Por delante O sea Realmente Ya cuando vi Como lo formó la semana Después de que central haya ganado A mí no me gustó Pero se entiende la idea ¿No? Se entiende la idea Porque a ver Gastón ¿Qué opinas? Eduardo Repetime que no escuché Lo último que dijo Hermes Digo Digo Se entiende la idea Te estaba diciendo Gastón Que me parece Que lo que yo planteaba Era que hoy aquí No se le podía jugar Como con tantos jugadores Defensivos a central Porque me parecía Que iban a estar liquidados Y me parece que De minuto cero Iba Benítez y Barco Y si bien a Barco Le falta una vida todavía Tenemos el tiempo Que lleve el equipo Para adelante Ya Yo creo que Benítez En el estado Un estado Psicológico Me parece a mí Si puede sacarse A un jugador de cima Con el rival cansado Lo demuestra Digo Hoy Entró Y El otro día No entró bien Para mí De titular no rinde Y de suplente A algún momento No creo que sea la solución Benítez de entrada Y hoy Pienso lo mismo A ver Hoy le tocó entrar Y lo hizo muy bien Pero en el segundo tiempo Se murió Creo que Si hoy hubiera sido al revés En donde en el segundo tiempo Entra con el rival cansado Creo que lo pudo más todavía Bueno ahí discrepamos Con Gastón Yo también discrepo mucho Porque bueno Esa fórmula que decimos Gastón Ya la venimos repitiendo Ocho partidos Y no pasa nada Entonces vamos Vamos a cambiar Hermes disculpame Que te lo diga ¿Cuánto haces que me diste No juega bien? ¿Un año y medio? Sí, está bien ¿Y los otros cómo juegan? No, está bien Pero vos me estás diciendo Que es una solución Algo que no lo fue Tenemos que buscar No, no Pero Barco explotó ahora Hace 3 o 4 partidos O sea, empezó a empezar una ponida Pero yo digo una cosa Hay que buscar un compañero Hay que buscar un compañero Que vaya a la misma velocidad de Barco Que vaya a 25 o 30 minutos Que piensen igual Y aparte otra cosa Pero mira que a mí Benítez no me gusta Ni para mí Yo lo hubiese llevado a UPA Cuando le dijiste Estaba esa oferta Pero a ver Si no tenemos otra cosa No hay quien a toque Sánchez Niño ¿Te parece que puede jugar Al lado de este muchacho de Barco? Me parece que no Y Rigoni como está ahora Lamentablemente Rigoni está muy bajo La realidad es que hay varios jugadores Que están muy por debajo de su nivel Bueno Vos considerás que hoy Como después que había jugado Central el miércoles Lo que habrán hecho Estos muchachos después Íbamos a jugar con ese medio campo Con Ortiz Con Sánchez Niño Con Mesa Y solo ver adelante Mirá Yo lo digo Te digo Hermes Que con eso que vos decís Y que a priori Todos creíamos Que iba a ser muy defensivo Me creaste muchísimas situaciones Que hace mucho No se creaban Yo estoy conforme Como jugador independiente Lo dije al principio A lo mejor no me escuchaste Pero me parece Que es para sacar Es para sacar conclusiones O sea Talga Fico Es por lejos El tipo se da cuenta Que la camiseta Que está jugando Figar cada vez crece más Levantó muchísimo Rodríguez de 5 Realmente que a mi No me gusta Rodríguez Pero tengo que reconocer Que levantó Y bueno Y vos ves que Barco De última Hizo amonestar Dos tipos En 15 minutos Y si después Cuando tienen los tiros libres Que hizo hacer dos o tres Jugadas de tiros libres Patean mal Y bueno hermano Que querés que haga el tiempo Tampoco Maradona Hermes querido Te tengo que despedir Porque tengo que desocupar La línea Para que entre Jorge Rizzo Le mando un abrazo a todos Chao Gracias por participar Un abrazo Un abrazo Bueno Ya están por salida Querías escucharlo Querías escucharlo un ratito A Martín Rondán ¿Está el amigo ahí? Sí, claro Yo era medio dormido Pero lo despertamos ¿Quién maneja? No, no Maneja el gran Tomás Franch Que es el cronista número uno Que tiene el rojo de pasión En la transmisión Líder de Independiente ¿Ya llegaron a Zárate? Sí, sí Estamos recién pasando ¿Sabes lo que pasa Eduardo? Estuvimos en Figuera 45 minutos Para que nos hagan Un sándwiches milanes Una cosa increíble Eso porque no son precavidos Hay que llevarse Los sándwiches hechos Viejo Bueno Este saludo A Martín Rondán Hola Martín ¿Cómo andas campeón? ¿Cómo estás? Buenas noches Si seguimos así Vos no te vas a poner Afónico nunca Hoy decían ¿Cuánto hace Que no necesitamos un gol? Nos fuimos con Era un equipo Que jugó mejor Que en una cancha difícil Superó a un rival En todo el momento Del partido Pero bueno Es como que ahí Nos quedamos Refeccionando Porque Con este escenario Y con los otros ¿Cuándo va a ganar Independiente? Y esa respuesta Sí es Toda una incertidumbre ¿No? Realmente Es un tema difícil Se vienen partidos Muy bravos Muy bravos Que nadie te va a regalar nada El último gol Que pudiste Cantar Fue en contra No Está todo difícil Yo creo que Va a costar Salir de este marasmo Va a costar No es fácil Los jugadores Van y van Y rebotan Van y rebotan Los arqueros Terminan siendo figuras Los palos A veces también Participan Sinceramente Estamos todos Preocupados Y yo me imagino Que por estas horas Tanto Milito Como el cuerpo técnico En su totalidad Y los jugadores También están preocupados Y que más aún Deben estar preocupados Son los dirigentes Seguramente Porque todo esto Impide generar plata Impide tener mejores Recaudaciones No es fácil Esta situación Actual de independiente Yo no sé Cuando se terminará Yo hoy decía Al principio del programa Parece que nos hubiera Orinado un mamón Es cierto Vos sabés que Nosotros reflexionamos También Escuchando el inicio Del programa La seguidilla De partidos Que se ve independiente Es clave En cuanto a Lo que pueda pasar Con el equipo ¿No? Y Teniendo esta Este rendimiento Que está teniendo El equipo ahora Que genera Pero no define Y que las opciones Son ver a Benis Entra uno Sale el otro No la mete Ninguna de los dos San Lorenzo No te perdona Racing Es un clásico River Puede andar más o menos Pero tiene jugadores De jerarquía Como Alario ¿Cómo hacés Para transformar Esto que generás En algo positivo Y que no siga Estando pendiente De que Arranque una racha Goleadora Alguno de los delanteros ¿No? Evidentemente Vos fijate Que habría que remover En la historia Si jugaron nueve fechas Independiente Tiene cuatro goles Es algo realmente Yo no recuerdo No recuerdo Por muy mal Que haya andado independiente Una racha Tan negativa Para lo que hace Los goles a favor Perdón Dije cuatro No Cuatro goles Tiene en contra A favor Tiene siete Pero si uno piensa Que es en nueve partidos Es un promedio Y si como dice Jorge Rizo Le sacás el gol En contra Y el penal Dudoso con Tigre Estamos hablando De cinco goles Nueve partidos Realmente Es una cifra Pero muy Pero muy Preocupante Y si dejamos Como sentados Los siete goles Es menos De un gol Por partido Nadie duda Que Vera y Vigiani Son buenos jugadores Pero yo creo Particularmente De Vera Que es un jugador Que vamos a estar De acuerdo Que es un jugador Que juega bien Que es buen jugador Si lo tenemos Que calificar De alguna manera Ahora Dejame decirte Y compartir con vos Que yo comprendo Las decisiones Que está tomando Vera dentro del área Pero Nadie duda De su capacidad Pero Hay decisiones Que está tomando A la hora de resolver Que son Difíciles de explicar Y difíciles de entender Hay una situación Mano a mano Si toma la decisión De pegarle al cusaga Por arriba Bueno Uno puede decir Puedo estar pegado Mejor Pero ¿A qué está molendo Un buen que se quedó Parado frente a la tierra Como si me hubiera dicho Toma una ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Martín? Que estaba congelado Igual Yo le cuento explicación A lo de Vera Yo tengo una frase mía Creo que se hizo célebre El fútbol es contagio también Y llega un momento Que hasta los buenos Yo dije Cuando un equipo Empiezan a predominar Los jugadores híbridos El equipo termina siendo híbrido Y me parece que Vera y Rigoni Se terminaron contagiando De los demás En vez de contagiarse De Figal O de Tagliafico Se contagiaron De los que andaban mal Y el equipo termina Más allá de que hoy Tendría que haber ganado Y jugó por momentos muy bien Termina siendo ese híbrido No hay vuelta que darle El fútbol es contagio Esto lo puede decir cualquiera Que jugó al fútbol Edu, te paso con Gastón Así cierran ustedes Gracias para todos Y siempre Siempre un placer Estar pendiente Independiente de América A ver cuando un día Te das una vuelta Dale, dale Chao, un abrazo Chao Martín Bueno, en la hora de la despedida Con Gastón Bevilacqua Ya pasando seguramente Campana No lo pudimos sacar al aire A Jorge Porque el teléfono Está permanentemente ocupado De la línea 9 Bueno, ¿estás ahí Gastón? Sí, sí Bueno, tu saludo El abrazo grande Edu Seguramente el próximo domingo Nos reencontraremos Para seguir hablando independiente En esto que recordemos El próximo fin de semana No va a haber fecha De torneo de AFA Por la fecha FIFA Pero seguiremos La reserva juega mañana, ¿no? Mañana a las 10 de la mañana Granadero Valgorria Muy bien Gracias por tu participación Y la de Martín Que tengan un final feliz Volvió a ganar el Fusal, Eduardo Un abrazo grande Estamos al tanto Y tenemos que reconocer una nota Para la semana que viene La semana que viene Hay dos notas Que hay que hacerlas sí o sí La llegada del nuevo técnico de inferiores Claudio Vivas y su equipo Y la gente del Fusal ¿Cómo no la vemos? Un abrazo Otro para ustedes Nos vamos Y nos faltan poquito Divisiones inferiores no pasamos Jugaron con Ferro Las divisiones mayores Jugaron en Pontevedra De visitante La cuarta perdió 1 a 0 La quinta empató 0 a 0 La sexta igual a 1 a 1 Con tanto de Mauro Molina Las más chiquitas jugaron en Domínico En el predio En séptima división Cayó 3 a 1 Con tanto de Kevin Salinas Octava ganó 2 a 0 Y con tantos de Líaz Gómez Sí Y Nacho Medina Novena 3 a 1 Fueron los tantos de Juan Freire Santiago Rodríguez Y Guido Gago Dos victorias, dos empates, dos derrotas Con Ferro Sí Mejor o algo, ¿no? Sí Bueno, amigos Sabiendo de que ahora llega el turno De la selección nacional Que tampoco la tiene todas consigo Esperando que mejore Que la promesa de Bausa se concrete Dice que va a ganar los dos partidos Da gusto que sea tan optimista, ¿no? Pero bueno Se verá Se verá Y yo creo que en definitiva Este parate y este descanso Le viene bien a Independiente Le viene bien para Bueno, estamos saludando a toda la gente del Rojo Gracias por acompañarnos un domingo más Como decía Julio López, ¿no? Con ansias de triunfo Anoche Lo digo porque anoche soñé con Julio López Amigos, hasta el próximo domingo Dios mediante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.